Hoy en la noche se puso pa' bailar Y busco mi combo pa' celebrar Me voy pa' la fiesta y no voy a parar ¿Dónde está pa' irte a buscar? ¿Para dónde que vamos? Que sube la nota ¿Para dónde que vamos? Que me tiene loca ¿Para dónde que vamos? Que sube la nota ¿Para dónde que vamos? Y esto pa' gozar Pa' que quiebre la cadena Mueve, mueve, mueve la cadera 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 Quiero bailar y estar contigo Bésame en la disco pegadito dándole Quiero bailar y estar contigo Bésame en la disco pegadito Ya yo estoy ready para